Nuevo bloque en la mañana de 7 nuevas, momento de entrevista. Ya elongaste, ya hiciste todo el calentamiento previo. Tengo un problema, porque yo tengo ritmo, pero la danza clásica, viste que es con estilo, con delicadeza, tenés que tener flexibilidad. Definitivamente, para mí, con esta altura, va, ahora le vamos a preguntar. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Valeria Pérez, ella tiene 15 años y se ha convertido en una de las jujeñas. Bailarina de danza clásica más destacada. En la mesa de la danza clásica. Exactamente, porque tuvo la oportunidad de viajar al exterior y aprender más sobre esta disciplina. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por haberme invitado. Y gracias por acompañarnos, Vale. Contale a la gente, ¿cuántas veces ya tuviste la posibilidad de viajar hacia el exterior para aprender más de la danza clásica? Dos veces ya. Una primera vez, cuando fui para las vacaciones de verano allá, acá para las vacaciones de invierno, había ido e hice un curso y ahí me dieron una beca. Ahí me gané la beca para los tres meses que hice desde el 21 de enero hasta el 21 de mayo. ¿De este año? Sí. Estuviste en esta oportunidad en Nueva York. Sí. Bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo fue la experiencia? ¿En qué consistió, Vale? Y consistió en clases muy intensivas, porque allá hay mucha exigencia. Nosotros teníamos profesores rusos de Vaganova, allá de Rusia, del Bolshoi. Y allá era muy exigente. Teníamos que estar una hora y media antes, antes de la clase para estirar. Vale, ¿hace cuánto que comenzaste a hacer danza clásica? Desde los cinco años. Desde los cinco años. O sea que ya hace diez años que estás haciendo danza clásica. ¿Y qué significa para vos haber podido, con tan solo quince años, conseguir una beca tan importante, ya dos veces encima, de haber podido viajar hacia Nueva York? Y muy especial, muy... Estaba muy contenta cuando gané, muy emocionada. Tenía mucho... Tenía ganas de llorar cuando lo gané. Fue muy importante para mí porque como que dije, ya decidí mi carrera. Esta es mi carrera. Vale, ¿qué sentís? ¿Sentiste en el momento miedo, inseguridad? ¿O fue permanente alegría, ansiedad? ¿Cómo te sentiste en el momento que te dijeron, bueno, tenés tu beca, te vas tal día a Nueva York? Sí. ¿Fue como la satisfacción de un sueño cumplido, aunque sea el primero de ellos? Sí, fue inesperado porque nadie nos había dicho que estábamos participando para una beca. Solo fuimos, era una beca de un mes y tuvimos clase, no era ni competencia ni nada, no sabíamos, fue inesperado. Hasta cuando empezaron a decir los nombres, y ahí estaba mi nombre, y digo, ah, ¿qué me van a decir? Y entonces ahí me dijeron que me había ganado la beca. ¿Generalmente estas becas se dan por concurso? Sí. Digo, participando en diferentes concursos vos podés acceder a la beca. En este caso tuyo fue diferente. Sí, fue por elección de la clase, hacíamos clase, entonces ahí elegíamos. ¿Y pudiste conocer en Nueva York profesores, compañeros? Sí, muchos compañeros, compañeros de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, también de Venezuela, de Colombia, de allá de Estados Unidos. ¿Y los profesores son muy exigentes respecto a la técnica de baile, a los conocimientos que te brindaron, eran muy exigentes? Muy exigentes. Allá no podíamos hacer nada mal que lo volvíamos a repetir 10 veces, o otras 15 veces más, y era estar horas y horas ensayando, estábamos desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Vale, muchas veces se ha hablado de la vida de la bailarina clásica, digo, de las exigencias. A ver, uno cuando hace un deporte o cuando emprende algo en la vida que le gusta, tiene que ser constante para llegar a lograr algo, en este caso como te pasó a vos, digo. ¿Cómo haces para llevar el día a día? ¿Es difícil llevar el día a día? Y allá hay que acostumbrarse, porque yo primero llegué y era el frío, y era levantarse temprano, ir. Por suerte allá están una hora atrasados que acá, una hora, dos horas creo. Y entonces había que levantarse, prepararse, y era todos los días prepararse todo, mentalmente, físicamente, y estar una hora media antes para estirar, calentar, y que los profesores te empiecen a decir qué tenés que hacer. O algunas veces nos retaban a todos, todos en general, y todos teníamos que estar así, o estirando mientras ellos nos retaban. Muchas cosas, pero hay que adaptarse a la vida. Y físicamente, recién nombraste el cuerpo, físicamente, sentís vos desde tus 5 años que comenzaste hasta ahora, un cambio rotundo en tu cuerpo, digo, respecto al baile. Sí, 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 en algunos casos sí. Yo más, en abertura, cuando era chiquita no me abría nada, no tenía abertura, los brazos. Allá adquirí mucha información artística. ¿Y de qué se trata para ustedes, los bailarines? ¿A qué te referís cuando hablas de esto, de información artística? Y más la interpretación, cómo manejamos nuestras caras, porque no es solamente que manejamos los brazos o manejamos las piernas. Hay que interpretar también para poder así transmitir a la gente lo que queremos demostrarles. En este caso, que te tocó viajar a Nueva York, ¿era la más chica vos de todo el grupo? Sí, había otras chicas de 16, 17, pero yo era la más chica. Y a los profesores y a los compañeros, digo, le causa sorpresa ver a una chica tan chiquita como vos, ya estando en un nivel tan alto de baile. Sí, hay algunos profesores que me felicitaron, otros que ya venían viendo chicas más chiquitas allá en Vaganova, en el Bolshoi, en Rusia, porque los profesores se vinieron de allá para acá. ¿Y quedó el contacto? ¿Tenés la posibilidad de volver a viajar? ¿Te han llamado para que hagas alguna presentación? Esta beca que me había ganado es para recibirme de bailarina profesional. Son tres meses y ahora el próximo año también tengo que ir del 21 de enero al 21 de mayo. ¿Siempre en las vacaciones? Sí, 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 siempre. Y ahí son niveles. Recién pasé al nivel 2. Son seis niveles. Ah, tenés que ir pasando nivel por nivel. Por eso es que también te vuelven a citar para que vayas, digamos. Y respecto al costeo del viaje, contanos cómo hiciste para costarte el viaje. ¿Tenías todo pagado? ¿Tuviste que buscar? Tuve que... mucha colaboración tuve, mucha colaboración del gobierno que me colaboró económicamente con el pasaje, una parte del pasaje. Después con mi escuela, el Provincial de Comercio Número 1. Ellos hicieron, mientras yo estaba allá, ellos hicieron una rifa y después me mandaron a plata. Y el nuevo estudio, Marcos Mealla, que lo deben conocer, y a la profesora Emilia Amalia Silingo, que ellos se pusieron a pila y antes de que yo me vaya, hicieron una obra solidaria para mí. ¿Te tocó hacer alguna obra allá cuando fuiste a Nueva York o solamente fue conceptual y de baile? Una obra porque ellos ahí elegían quiénes seguían y quiénes no. Ah, era selectivo también. Sí, teníamos un solo y una barra, que vendría a ser todos los pasos que calentábamos, todo eso. ¿Y tienen que presentarlo a un público o solamente a los profesores? En público, en público y más atrás están los profesores viendo. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue presentarlo en Nueva York? Antes yo imagino mucha gente. ¿Cómo fue esa sensación de tener que hacerlo en Nueva York? Y estaba muy alegre, muy, estaba muy, no sé, muy emocionada. Sí, bien, haber sido sensaciones encontradas en diferentes instancias, ¿no? Desde el momento en que llegaste a la academia, conociste gente nueva, porque, ¿viajaste con quién viajaste? ¿Acompañada? Sí, con mamá. Ah, claro. Así que además de amigos, te trajiste nuevos conceptos, nuevas experiencias y con expectativas de seguir creciendo en esto, que vos dijiste, ya lo definiste como tu futuro, como tu carrera a seguir. Sí. Bueno, Vale, yo no tengo mucha habilidad, lo voy a reconocer. Bueno, llegó el momento, se acabaron las palabras. Pero, lo cierto es que estás recién llegada de Nueva York, tenemos el lujo de tenerte en nuestro estudio mayor de televisión, así que te voy a invitar a que nos deleites con algún paso. Yo voy a tratar de seguirte con alguno. Ahora sí. No prometo nada, digamos. Ahora sí. La parte estéticamente bien hecha, profesionalmente hecha, lo va a hacer ella. No, no, está bien, por supuesto. ¿Te parece? Ella es la que va a marcar. Te vamos a pedir música al sonidista y yo te voy a acompañar. Sí. Vos te vas a lucir. Algunos pasitos, vale, así a... No te prometo nada, Ramona, si te desilusiono me convierto en meme, ¿está claro? Algún pasito para Adana Ponce, ¿vale? Dale, a ver. Yo, si fallo en esta me convierto en meme, ¿de acuerdo? Sí. Vos voy a ser la gran caballero. Como caballero, claro. Muy bien. A ver. Te sigo. Pero pará, me voy a poner acá. Ahí está. Pero tranqui, ¿vale? Sí. Yo después te dejo hacer tú solo, pero vamos despacito. Decime, te sigo. A ver, primero. Me tengo que agarrar si es de si es de acá. Sí, sí. Paso básico, ¿eh? Me siento Chaplin, chicos. Más abierto, Dan al pie. No puedo, nunca voy a hacerlo vos. Aparte tengo taco encima. Ahora el otro pie cruzó lo delante, ¿sí? Ahí. Sí. Ah, chicos, muy bien. Bien. ¿Y ahora? Ahora este, por ahí están, Dios. Yo llego a hacer eso, me hago un nudo. Muy bien. ¿Y ahora? En esta posición. ¿Eso qué posición es esta? En la cuarta posición. ¿Y con los brazos qué hago, vale? Y puede ser ahí. No. O ahí. Ahí. Así está bien. ¿Va bien así? Muy bien. Bueno, vamos a dejar ahora que vale, que sí nos deleite. ¿Nos podés deleitar un poquitito más? ¿Con alguna mini coreografía? Chiquitito. Así, poquitito. Yo sé que no saco la ropa adecuada, pero bueno. No. A ver, uno más difícil para Dana. Uno más difícil, a ver. Ay, no, no. Estoy en condiciones, chicos. ¿Un saltito? ¿Un nada? ¿Por qué Corina Pasello está haciendo muy bien detrás de cámara? Ahí va, mirá. Muy bien. Muy bien. Dale, dale. ¿Y ahora la vuelta? Dale. No, no, no. Chicos, de verdad que hasta acá llegué. Muchas gracias, Vale, por haber venido. Bueno, felicitaciones para vos. Y bueno, que sigan el éxito. Bueno, yo quisiera agradecer a todas las personas que colaboraron en la obra que hizo Marcos Medalla y Emilce Males y Lingo, mi profesora. Y decirle que se recupere, que se encuentre mejor. Y también a la escuela que colaboró con la RIFA, a la Escuela Provincial de Comercio Número 1 y a la Casa de Gobierno que también colaboró. Bueno, muy bien. Nico, acompáñame porque tenemos que hacer títulos. Si te parece, después de este humilde episodio, vamos a despedirla a Vale. Bailar un poquito. Ahí está, ¿no? Pará, pará. Era, ¿ahora cómo era? Ahí. Ahí está, ahí está. Bueno, muy bien. Gracias, Vale, por haber venido. Gracias, Vale, por haber venido. Nosotros vamos a hacer los títulos de las 8 y media como se pueda. Hacemos los títulos. Gracias, Vale.